Si te escaipas, placer es dolor, aquella línea no usamos los dos Vuelto a esperar, pensarte más, el que hoy barrio nos hizo cambiar Te dirá, ves tu rey, indescribí lo que nunca es fin Todo cambiando el color, siento que no sé por dónde voy Y estoy sin voz, mi herida Canto pierdo la razón, siento que termina la función De tu tradición, mi herida La cosa que vivía que el acalmecer La vida que todos queríamos tener La noche que después no volví a acceder Todo siempre no puedo ser de ese papel La rica es la ceniza que yo no entude Que lástima querida que no puedo ser El sol en tu mirada al amanecer Por eso no conforme vuelvo a acceder La noche que no puedo ver La noche que después no volví a acceder El sol en tu mirada al amanecer Con la fe no vuelvo a acceder Todo va cambiando el color Siento que no sé por dónde voy Y estoy sin voz, mi herida Canto pierdo la razón, siento que termina la función Es tu tradición, mi herida Perdimos el tiempo y la pasión Y también perdimos el control A quien irá, mi herida Nos volvimos en la tentación Y el caso de frenar la dirección Cumpriéndonos en sueños Y en tu mirada al amanecer Oh 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 Él es en el mundo Oh 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 oh